Con franqueza, claridad y sin rodeos es como hacemos negocios todos los días aquí en Ford Lincoln of Queens. Hola, soy Giselle y él es José. Hola. Les mostraremos todas las ofertas de fábrica, reembolso, bonos en efectivo, bajas tarifas de financiamiento, ofertas de arrendamiento, ofertas de crédito. Y luego le daremos cientos y hasta miles de dólares de descuentos adicionales en Ford Lincoln of Queens. Con franqueza, claridad y sin rodeos, Ford Lincoln of Queens. Gracias.